Hola a todos, yo soy Federico Chamas y junto a mi compañera Rosalía Quintanar les traemos lo mejor del deporte en esta semana. El debate y la discusión está más motivado por el corazón que por los datos, además de que la pasión la tenemos sobre la mesa y la polémica es nuestro plato principal. Esto es La Banca. ¡Comenzamos! Muy bien, en esta ocasión vamos a platicar sobre el poder femenino pero visto en parte de los deportes. Es muy importante hablar de este tema ya que está siendo muy polémico también como el poder, no sé, de los hombres que tienen en cuanto al deporte, que por qué les ponen más atención que no en ciertas ocasiones. La verdad es un poco molesto en tanto las pruebas que les tenemos en esta ocasión. Sé que va a ser un poquito polémico el asunto pero vale la pena hablar de ello como ya se los mencioné. En esta ocasión vamos a hablar sobre el básquetbol, en específico en cómo se llevaron a cabo las distintas sedes para la NBA y la WNBA. Todos sabemos que la NBA se llevó a cabo en Orlando, Florida en La Burbuja. Sin embargo, por parte de la WNBA se llevó en una academia que se llama la IMG de Bradenton, Florida. Claro, las dos eran en el mismo lugar en Florida pero las condiciones no eran para nada las mismas. Mientras que los hombres tenían la oportunidad de poder tomar todos los juegos, moverse por donde quisieran en Orlando, las mujeres tenían unas condiciones no tan favorables dentro de sus habitaciones y también las instalaciones no eran nada agradables. Varias jugadoras dejaron de entender este enfado que sentían. Sin embargo, el equipo y todos los equipos por parte de la WNBA son un básquetbol igual de primera. Por algo es la liga profesional de las mujeres. Estoy muy de acuerdo en que fue un poco injusto lo que sucedió entre la liga de básquetbol femenil y la liga de básquetbol varonil de la NBA en la que pues claramente las mujeres tuvieron peores instalaciones pero más allá de entrar en salarios, en cuestiones de televisión, en cuestiones de vistas, etcétera, etcétera de cosas, siento que hemos avanzado mucho en el deporte femenil. Ya estamos logrando que la gente asista a los estadios, que la gente vea los partidos, que la gente se asome un poco más a entender lo que es este deporte y siento que ya se está volviendo parte de nuestra cultura. Entonces, sí está tomando un poco más de tiempo que logremos como apreciar lo que las mujeres están logrando en el deporte, pero así como tardó mucho tiempo en que se empezara a ver el fútbol varonil en su época y etcétera de cosas pasaran, pues nosotros estamos yendo hacia allá. Es una lástima que hayamos tardado tanto en hacer esto, pero siento que vamos por muy buen camino. Y lo que se hizo en la NBA femenil este año fue impresionante, la verdad. Así es, Fede, en la WNBA porque es por parte de las mujeres. Pero justamente vamos a hablar de ese tema. Ahorita vamos a presentarles los tres equipos que fueron más destacados durante esta temporada y empezamos con las Seattle. ¿Qué me tienes que decir sobre ellas? Los Seattle Storms fueron campeones por cuarta vez del WNBA Championship y por segunda vez en tres años. Es decir, son un gran equipo. Además de que empezaron rompiendo un récord de su propia franquicia, empezando con 11-1 en juegos y nueve victorias consecutivas. Es decir, son un gran equipo al que hay que hacerle mucha competencia. Por otro lado, tienen dos jugadores muy importantes que son Brianne Stewart y Sue Bird, que han comandado el equipo para llegar a las finales y ganarles a las Vegas Aces, que luego hablaremos de ese equipo. Por otro lado también, Brianne Stewart se convirtió en el MVP de las finales con 26 puntos por partido. Así es, Fede. De hecho, las Seattle Storms no tenían mucha confianza en tanto el público de si iban a ganar o no. Yo tampoco les veía mucho futuro a este equipo, pero al final resultó que terminaron siendo campeonas. Y efectivamente, Brianne Stewart tuvo una temporada muy buena y de hecho consiguió ser nombrada por segunda vez, como dijiste, MVP. Y este récord solamente lo han logrado pocas jugadoras dentro de la WNBA, entre ellas Diana Taurasi, que obviamente no podemos hablar de básquetbol femenino sin mencionarla. Ahora pasemos a nuestro siguiente equipo, las Sparks. Este equipo quedó, por desgracia, en tercer lugar. Es muy bueno, está muy bien formado. Tiene una de las mejores jugadoras que he escuchado en la historia, que se llama Kanda Sparker. En todos lados que puedes hablar sobre la WNBA siempre escuchas, Kanda Sparker, Kanda Sparker. Pero es que la verdad es un monstruo, un monstruo jugando abajo del aro esta señora. Tenemos a Chelsea Gray. Y es muy importante también mencionar a su entrenador, que es Derek Fisher, ex jugador de los Lakers. Y vaya historia que terminara apoyando a las LA Sparks. Así es, Kanda Sparker es una gran jugadora del WNBA. Y junto a AJ Wilson de las Vegas Aces, fueron las dos escogidas de manera unánime como parte del primer equipo del WNBA del año. Por otro lado, las Vegas Aces, que quedaron en segunda y son de las que vamos a hablar, tienen el mismo récord que los Seattle Storms. Y la verdad es que se vio un poco impredecible que estas mujeres perdieran la final contra Seattle. Tenían un muy buen equipo, tenían una muy buena ofensiva con AJ Wilson ahí. Y siento que con Liz Kempach, que no estuvo jugando tanto y que ahora no se sabe si se va a cambiar de equipo, tenían una gran oportunidad de ganarle a Seattle y conservarse campeonas. Tienes toda la razón, Fede. Este equipo tenía todo para poder triunfar. Sin embargo, las Seattle Storms fueron más dominantes. Y te digo, fueron muchísimas sorpresas en esta temporada. Además de que fue muy turbiamente por cosa de la pandemia y que esto y que esto, las condiciones fueron independientes para que estas mujeres se pusieran en sus tenis y dijeran, ¿sabes qué? Vamos a jugar lo mejor que se pueda. Y ni modo, las Aces terminaron en segundo con un marcador que la verdad no vale la pena mencionar porque estuvo horrible ese marcador. Y también por parte de las Storms, pues bueno, los equipos están dando lo mejor que se puede. La temporada ya terminó y la WNBA terminó de manera increíble. Pues sí, eso es todo en cuanto a mujeres en el básquetbol. Y ahora tenemos que pasar a las noticias del minuto. Allá vamos. Shane Beaver, el ganador de la triple corona de picheo de la MLB, y Trevor Bauer fueron escogidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos como los ganadores del premio Cy Young 2020 de la MLB. El próximo 27 de noviembre se unirá luchadores de peso completo y semi-completo en el torneo La Leyenda Azul, el cual es un torneo que conmemora a Blue Demon. 20 de los 24 equipos de la Liga Profesional de Fútbol Argentino han decidido romper contrato con la televisora Fox Sports por los derechos del torneo. Esto podría derivar en un juicio millonario para estos equipos. La marchista mexicana Alekna González planea terminar su gira en Costa Rica, la cual será una parte importante de su gira para llegar a Tokio 2021. Los Pittsburgh Steelers a mitad de la temporada de la NFL son el único equipo invicto ya con 9 victorias en sus hombros al haber ganado este fin de semana contra Cincinnati. Ya estamos a unos meses del Super Bowl 55 y aunque tenemos más incógnitas que respuestas, ya tenemos el show de medio tiempo de Pepsi, que será The Weeknd. Esto sería todo por el programa de hoy. No se olviden que si quieren conocer más sobre nuestros proyectos, sigan las redes sociales de Media Lab. Yo soy Rosy Quintanar. Y yo soy Federico Chama. Y esto fue La Banca. Hasta la próxima. Tómala, Pablo, tómalo. No, sí, la siguiente. Qué animada, qué animada.